50 minutos, si les parece, ahí producción, vámonos hasta Progreso, vámonos hasta Progreso porque ya está listo Oscar Pérez con toda la información desde Progreso hoy. Buenos días, buenos días Wendy, saludos desde el puerto de Progreso, pues te informo que el sábado pasado se realizó la primera jornada de limpieza de playas denominada Jóvenes por el Medio Ambiente, organizada por la Subdirección de Juventud del Ayuntamiento. En la actividad se lograron recolectar 50 kilos de basura en playas del oriente de este puerto y se espera que se realicen próximas actividades de este tipo en lo que resta del año para contribuir a que estos espacios se mantengan libres de desperdicios. En la actividad participaron la regidora Dulce María Soberanis Gamboa, así como la directora de Deporte y Juventud Patricia Sauri Barroso y la directora del Instituto de la Mujer María Mercedes Arjona Eguam, quienes también estuvieron directamente en las labores de recoja de basura que iniciaron en la calle 38 por 21 de este puerto. Por otra parte te comento Wendy que con una guardia de honor que se efectuó junto al monumento al cuerpo médico que se ubica en Yucalpetem, autoridades municipales conmemoraron el fin de semana el Día Nacional de la Protección Civil. El evento fue encabezado por el titular de la Unidad de Protección Civil, Aurelio Medina Pérez, quien reiteró que el personal de la dependencia se mantiene alerta ante cualquier situación y atienden los reportes que constantemente se reciben en este municipio. Durante la ceremonia, los asistentes recordaron, entre otras cosas, el sismo de 1985, así como la creación del Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPROC. Por último te reporto Wendy que luego de cinco meses de funcionar de manera irregular y de ser usado como un tiradero clandestino por gente irresponsable, el Ayuntamiento de Progreso inició ayer trabajos de limpieza en un terreno de la calle 84 por 39. El sitio fue usado en su momento como punto de transferencia de desperdicios, pero personas no identificadas comenzaron a llenarlo de todo tipo de desperdicios de forma clandestina, saturándolo de basura. Tras recibir quejas ciudadanas, ayer por la mañana el personal de Prolimpia y servicios públicos se encargaron de la limpieza del terreno, del cual sacaron unas 45 toneladas de desperdicios. Con ayuda de maquinaria pesada de servicios públicos y un contenedor y volquete de Prolimpia, se inició el traslado de la basura acumulada para dejar esa zona libre. Los trabajos fueron coordinados por los titulares de ambas dependencias, Emilio Icanam Góngora Ortegón, quienes anticiparon que se reforzará la vigilancia en ese espacio para evitar la acumulación de residuos sólidos. Emilio Góngora añadió que Progreso genera diariamente unas 70 toneladas de basura que luego de pasar por el punto de transferencia, se cargan de nuevo y trasladan al relleno sanitario a bordo de los camiones y contenedores de Prolimpia. Indicó que el espacio se usará de nuevo como punto de transferencia, pero habrá un monitoreo constante durante los próximos tres meses y en caso de que la gente insista en tirar basura de forma clandestina, el espacio tendrá que ser clausurado de forma definitiva. Hasta aquí mi reporte, Wendy. Buenos días. Gracias, Oscar. Buenos días. Saludos hasta la redacción de Progreso hoy allá en el puerto y bueno, tenemos ya los ganadores.